qué tal amigos bienvenidos a un episodio más de su podcast el chile de todos los moles nos encontramos ahora ya en el episodio número 23 y pues la verdad muy contento de seguir avanzando en este proyecto eduard cómo andas bien rapita ya saboreándome las cervezas ya les dio un spoiler de qué va a ser el episodio de hoy así es hoy vamos a tener una plática bastante interesante con una persona que se dedica a fabricar cerveza artesanal obviamente de aquí de Zacapu y bueno pues darte la bienvenida armando a este espacio bienvenido al podcast del chile de todos los moles y pues ahorita como dijo eduard y bueno ustedes ya también estarán viendo ahí los que nos puedan estar viendo este tú eres el creador de la marca de la cerveza artesanal paulina si rafa muchas gracias por la invitación gracias eduard por invitarnos a su programa pues vengo representando a cerveza paulina cerveza paulina una una cerveza artesanal originalmente hecha aquí en Zacapu en Zacapu de repente como que hubo un boom que será hace unos cinco años a lo mejor ahorita me dices tú a lo mejor más seis no sé que pues que se empezó a escuchar esto de la cerveza artesanal no yo recuerdo pues que todo el tiempo había sido la cerveza comercial que conocemos que incluso cuando empezó a salir este rollo de la cerveza artesanal pues como que a muchos no les gustaba o que la sentía muy cara o que traía mucho alcohol ahorita tú nos vas a ir platicando ahí todo eso pero este hace cuánto tú recuerdas o cómo fue tu acercamiento con la cerveza artesanal si fíjate que a mí me empezó a interesar la cerveza o la elaboración de la cerveza a raíz de un curso que trajeron aquí a Zacapu entonces ahí nos formamos como unos seis cerveceros más o menos de aquí de la ciudad y fue cuando pues me nació el amor por la cerveza porque no es nada más el hecho de hacerla sino es este muy apasionado el mundo de la cerveza el poder mezclar ciertos ciertas maltas ciertas combinaciones y así irle dando los matices que lleva la cerveza entonces eso fue lo que más me llamó la atención como dice si hace aquí en Zacapu yo creo que hace unos seis años siete años más o menos que se empezó el boom de la cerveza artesanal pero esto es algo que viene arrastrándose principalmente de Estados Unidos para acá viene recorriendo y cada vez como que nos invade más cada vez como que nos adaptamos un poquito más al al sabor a los sabores extremos como dices de la cerveza y ahorita ya es como muy normal ir a un restaurante o a un bar y encontrar alguna marca de cerveza artesanal cosa que te digo antes este pues era era raro pero porque poco a poco pues también a la gente se le ha ido metiendo esta cultura no de la de la cerveza artesanal tú antes de la cerveza artesanal o sea era tu bebida preferida la cerveza tomar mucha cerveza o no fíjate que no tenía yo como algo así este de preferencia yo estuve alrededor de 24 años a cargo de una vinatería por ahí este la iniciamos empezamos a trabajar y crecimos este aquí en Zacapu y gracias a eso los productores de tequila nos empezaron a invitar eventos entonces como que siempre me llamó la atención el hecho de ver o de saber cuál era el proceso de la elaboración pude por ahí este darme cuenta conocer un poquito del proceso del tequila pero es un poquito más complicado es este pues a lo mejor aquí para nosotros no es tan fácil y el día que conocí la elaboración de la cerveza pues me enamoré me llamó más la atención principalmente porque todo lo podemos conseguir ya ya no es este de que por aquí no se siembra la cebada no puedo hacer si no lo podemos encargar y principalmente pues hay este muy buena malta muy buen lúpulo o levaduras a nivel internacional entonces esto cada vez es más común cada vez es más fácil que tengamos el acceso para poder elaborar una buena cerveza y hermano qué viene siendo la malta la malta es este cebada la cebada es pues es un grano muy parecido al trigo se le llama malteada porque lleva un proceso una vez que la cebada está lista se seca pero el malteado es ponerla a germinar y una vez que empieza el proceso del germinado se corta entonces esto hace que libere más azúcares y más almidones para que pueda convertirse en una bebida más azucarada y esos azúcares se conviertan en alcohol y es la base de la cerveza principalmente es la base de la cerveza de hecho el hay un este cómo es cómo lo podemos llamar este un como un requisito que por lo menos debe de tener el 60% de malta de cebada y el 40% restante se lo podemos agregar con otros cereales como puede ser maíz trigo este que otros hay quien quien le agrega por ejemplo este alcohol de caña no sé hay bebidas o cervezas así en específico que llevan vodka que llevan mezcal que es ahí ya lo interesante la cerveza artesanal que es lo diferente se podría decir o es con lo que ustedes pueden jugar a la hora de elaborar una una cerveza no el poderle como se hace hace ratito combinar ciertas cosas que a lo mejor en una cerveza comercial me imagino que es algo más básico como son producciones en serie muy grandes como que es pues sí lo básico sí fíjate que la cerveza comercial acostumbran mucho a este complementar esa cantidad de azúcares con ya sea con arroz o con maíz entonces es lo que hace que la cerveza cambie un poquito cuando la cerveza está hecha en su totalidad de malta son unos sabores más más intensos sí por ejemplo este una cerveza como esta que traigo una porter estas esta cerveza lleva malta base que es la la cebada normal pero aparte se le agregan por ahí este ciertas cantidades de malta chocolate de malta este black de malta caramelo cada una o sea todas son la misma malta pero llevan un proceso diferente de tostado como el café entonces eso hace que tome esos sabores si se fijan este si han han tenido la oportunidad de probar cervezas artesanales y una cerveza oscura tiene notas a café o a chocolate en su mayoría las cervezas no llevan agregado café ni chocolate sino se les da ese sabor con la misma malta tostada eso es lo que más interesante a mí se me se me hizo en este mundo y fíjate que yo sí pensaba cuando decían lo del chocolate o el café que a lo mejor por ahí sí si le mezclaban directamente pero entonces esas maltas digamos así que te dan los sabor al chocolate o al café ya tú consigues las maltas así o tú también tienes que hacer ese proceso de tostar la malta para que te dé esos sabores normalmente ya este conseguimos todo porque lo conseguimos marcas ya reconocidas porque necesitamos llevar un estándar entonces por ejemplo si si yo tosto mi malta que lo puedo hacer y se me pasa un día en la siguiente ya no me queda igual entonces por eso lo que tendemos a hacer es conseguir las marcas más reconocidas para que nuestra cerveza simple sepa igual tratar de darle ese toque que no que no pruebes una cerveza de un lote y te sepa diferente a la de otro lote sino que sea lo mismo lo mismo y oye hermano cuál es la cerveza más amarga que tienes yo manejo una cerveza el estilo es ipa es una indian pale ale ese estilo de cerveza son este en sí lo que las hace diferentes es el amargor no es tanto este las maltas que se le ponen sino el amargor son amargores más altos hace tiempo estaba haciendo una cerveza el estilo es este vino de cebada esa era todavía más amarga pero era también muy dulce entonces había un equilibrio entre dulce y amargo entre alcohol y el amargor entonces éste se sentía el amargor pero no como realmente debería de percibirlo este el retrobusto el amargor entonces como tal es un ingrediente también que ustedes utilizan en la en la cerveza si el amargor se le da principalmente con con el lúpulo el lúpulo igual que las maltas también las encontramos de diferentes marcas de diferentes estilos diferentes variedades depende del país depende de del continente de donde sea ahí llegamos a utilizar este lúpulos de del viejo continente lúpulos americanos de hecho hay ya en algunos lugares que están este en méxico que se está cultivando ya también el lúpulo pero es un poquito difícil es sólo una franja del mundo donde se da donde se da entonces este eso sí por aquí es un poquito más difícil que se que se llegue a dar para aquellos que critican porque he escuchado personas que dicen este que no les gusta la cerveza porque está amarga en general una cerveza incluso pues la comercial entonces una cerveza sin la amargor o sin el lúpulo dices que llamarán lúpulo este no sería cerveza entonces no podría ser una cerveza de hecho el lúpulo inicialmente se le empezó a poner a la cerveza porque en cierto momento el agua en algunos lugares se consumía de de pozo y era este pues hasta como un veneno para para las personas entonces empezaron a hacer la la cerveza y para poderla mantener por más tiempo se le agregó el lúpulo para que es como un conservador y a la vez es lo que más nos da esa sensación de tranquilidad oye hermano para tu gusto personal que prefieres una cerveza más amarga o más dulces o no yo en este momento una cerveza más amarga fíjate que empieza uno en este en este mundo de la cerveza y como que el paladar se va este inclinando un poquito más a bueno supongo que no todo mundo pero se inclina más hacia ciertas características y yo por ejemplo en este momento me gusta más las amargas como decías no que ya por ejemplo te vas te vas especializando y es como por ejemplo en el café a la gente que le gusta el café le gusta normalmente más amargo o el chocolate más amargo y cosas así si ahorita que comentaban también del por ejemplo de las cervezas también hay quienes si le agregan el café o el chocolate nada más que pues para esto también hay que saber hacerlo porque el chocolate por ejemplo es este grasa completamente entonces si le pones grasa a una cerveza corta la espuma podría ser una cerveza de chocolate vuelta de hecho si la hay si si la hay fíjate que hay una bueno yo tengo una historia bonita en mi caso yo hago una cerveza una cerveza sweet stout es el nombre una cerveza dulce oscura pero lleva un toque de coco entonces en una ocasión mi esposa fue era la que me decía yo quiero que hagas una cerveza pero que le pongas coco y pues es lo mismo o sea el coco es es grasa entonces estuvimos ahí buscándole buscándole hasta que se nos dio y ahorita en el momento es este uno de los estilos que más vendo la cerveza oscura con coco si la verdad cuando he tenido oportunidad pues de ir a algún festival así de repente ver la variedad que hay de pues ya de cervezas sabores no sé si es correcto decirle sabores porque creo que es un estilo pero con cierto sabor ahorita tú me dices si es correcto decirlo así o no y pues también te digo es lo interesante de este mundo de la cerveza artesanal a diferencia de la comercial si fíjate que bueno el nombre correcto la palabra de aplicarlo sería estilo es un estilo casi todos los cerveceros este y principalmente aquí en méxico nos basamos en un manual que es el BJCP ese manual nos dice tal estilo debe de cumplir con estas características un ejemplo la porter es una cerveza que debe de saber este a notas de chocolate café pero pero muy este muy simple no no tan fuertes y debe de llevar cierto amargor nos marca el amargor en igus nos dice puede ser de veintitantos igus a treinta y tantos y para eso ustedes tienen alguna herramienta que te marca como tal eso si de hecho a la hora sobre todo cuando uno hace una receta propia debes de meterte hay un calculador de color un calculador de amargor y en base a eso ponemos nuestras las cantidades ya sea de la malta o del úculo y con eso llegamos a los parámetros que nos marcan entonces tú tienes actualmente del curso dices hace cuánto el curso se dio hace como ocho años ocho años a partir de ahí tú tienes que empezaste a hacer tu cerveza si de hecho en el curso es un curso teórico práctico ves la teoría en poco tiempo y te dedicas a hacer una cerveza la cerveza normalmente el proceso se lleva como un mes desde que la haces hasta que está lista para que te la tomes entonces el curso era un día una vez y a los quince días la continuación y después esperar a que esté la cerveza lista oye hermano ¿cuál es el proceso creativo para las recetas de tus cervezas? o por ejemplo ¿cómo se te ocurre? decías que tu esposa te sugirió un estilo pones como a ver qué le gustaría a la gente o vas probando estilos y dices ah este estaría bien y lo metes a producción o qué onda fíjate que principalmente yo creo que los cerveceros tendemos a probar estilos entonces en base a eso ya empezamos a hacer lo que a nosotros nos agrada un ejemplo a mí me tocó este cuando nos dieron ese curso estaba el químico Manuel Méndez si lo ubiquen de cerveza dos ojos él este tenía o tiene una cerveza el estilo es Hot Mel Stout una cerveza oscura con avena entonces a mí fue una de las cervezas que más me gustaron en base a eso yo hice mi estilo de una Hot Mel Stout que también la trabajo de línea pero cada quien con su toque personal pero digamos que a partir de eso ya dijiste como por aquí quiero por aquí voy a mí me gustó y con este me voy de hecho fue uno de los primeros estilos que yo hice y que sigo conservando porque son de mis favoritos ¿qué tanto aprendiste en ese curso? porque me imagino que digo ahorita pues ya tienes mucha experiencia pero este ¿qué tantas herramientas te facilitaron? fíjate que el curso en sí es como para abrirte la mente o sea te dicen lo más básico pero luego luego desde que estás ahí lo importante es investiga ¿te gustó este estilo? investiga qué lleva investiga cómo lo haces te dan las herramientas lo que les decía hace ratito el calculador de color de IBUS pero si tú te quedas únicamente con lo que aprendiste en el primer curso ahora sí que nada más ahí te vas a quedar no vas a avanzar este es nada más como abrirte los ojos para que tú empieces a buscar y ahora sí que hacer tu cerveza a tu gusto cuando hiciste tu primer lote de cerveza ya era muy claro de que te querías dedicar digamos a hacer una marca y venderla, comercializarla o solamente fue como por gusto de hago michela y ya inicialmente para mí fue este el poder hacer una bebida alcohólica que me llamaba mucho la atención por la binatería que tenía cuando logré hacerla ahora sí que ni siquiera la dejé que madurara el tiempo que se necesitaba sino estaba ansioso queriendo probar queriendo ver qué tal había quedado y cuando se llegó la fecha de que ya tenía que estar lista ya casi me las había acabado eran lotes pequeñitos pero sí es una anécdota que platicamos con la mayoría de los compañeros que el primer lote que hacemos casi nunca llega no lo dejan al tiempo que es no lo dejamos que llegue o en su totalidad y yo principalmente quería pues para mí dije ya sé hacer cerveza voy a empezar a practicar poco a poco pero en eso nos avisan que se está organizando un festival en Zacapo para marzo y me dijeron que le entras o no le entras el curso lo terminamos creo que entre noviembre y diciembre y para marzo ya había un festival donde podía vender mi producto entonces pues ahora sí que me emocioné y me puse manos a la obra ¿cómo has conjugado tu pasión por la cerveza artesanal y tu trabajo hermano? fíjate que que esto es más bien yo lo he tomado casi siempre como un hobby o sea me gusta tanto me apasiona hacerla que me doy el tiempo o sea por ejemplo ahorita que estamos este elaborando ya para el festival que se viene para todo esto a veces es un poquito cansado porque pues el trabajo hay que hacerlo el trabajo no lo podemos descuidar y en las tardes o noches a pegarle a la cerveza es más o menos como como vamos llevando este como ahí y haciendo un equilibrio un equilibrio y a veces cansándonos un poquito de más para para poder tener un buen producto ¿considerarías que ese primer festival fue uno de tus más grandes retos en cuanto a esta carrera que has ido haciendo en la producción de cerveza? sí sí fue un reto grande ¿por qué? porque yo no tenía ni el conocimiento de de qué era ir y vender una cerveza un un producto artesanal yo estaba acostumbrado a la comercialización de de botellas de marca pero ahora sí que ir y presentar un producto tuyo sí sí era un reto y era un reto grande lo bueno afortunadamente para mí me ayudó que el festival duraba dos días y en el primer día terminé lo que había hecho de cerveza entonces pues fue una motivación para el siguiente año este llegar con más producto y poder ofrecerlo a la gente y en ese curso también vieron lo de embotellar y todo eso sí 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 desde el primer este curso es como lo más básico embotellar o sea llega el momento en el que ya hiciste tu cerveza y dices bueno y ahora ahora aquí ahora cómo le voy a hacer para envasar ahí este pues ya nos van dando va a conocer este lugares donde puedes conseguir la botella donde puedes conseguir las corcholatas los los artículos o las sustancias que se necesitan para esterilizar todo perfectamente porque la cerveza es un producto que se contamina muy fácil por ejemplo si llega a tener contacto con la saliva se descomposa ya no ya no sirve entonces sí es es este pues estar muy al pendiente de varios detalles y lo bueno es que lo vas aprendiendo en en el momento ya has estado en otros festivales ¿no? en Michoacán sí hemos estado por ahí ya en varios lugares nos han invitado a este se me fue el nombre Patscuaro Patscuaro no he participado me invitaron pero la vez que me invitaron no pude participar este en Ciudad de Hidalgo también me quedé con las ganas de participar ahí me pasó una una experiencia así un poquito chusca tenía todo listo para irme a a Ciudad de Hidalgo tenía cargada la camioneta me voy se me descompone la camioneta no pude llegar en Ciudad de Hidalgo pero hemos salido este por ejemplo a caray se me fueron los nombres ¿Raquero Rungos? Zamora sí fuimos bueno hemos ido a Tangancícuaro hemos ido a se me fue el nombre ¿dónde hacen la ropa? Moroleón a Moroleón a Oriangarto que ya es Guanajuato ya es Guanajuato ajá hemos ido también a Paracho un evento muy bonito en el Festival del Globo de Cantoya ese también ha sido uno de los eventos más pues más grandes yo creo que que hemos participado aquí en Quiroga también hemos ido a participar son varios lugares donde hemos hemos tenido en Morelia en dos o tres ocasiones hemos participado ahí en diferentes eventos participamos en el Oktoberfest de Morelia también un evento grande también y pues aquí en Zacapu que por ahí lo vamos posesionando viene a Zacapu con los cerveceros aquí compañeros y es el séptimo este año este año es el séptimo debería ser el octavo pero por la pandemia la pandemia que nos vino a afectar vamos por el séptimo tú que has tenido la oportunidad de salir justamente a otros festivales este digo sin menospreciar ninguno porque cada uno tiene su esencia y todos están echando ganas por posicionarse ¿cómo ves el festival de Zacapu? ¿qué le falta como para que siga creciendo? porque tú estaba viendo que tú participaste desde el primero entonces desde el primero ininterrumpidamente solo el de la pandemia no que no hubo pues entonces has visto esa evolución yo creo que varios que hemos asistido pues también hemos visto cómo empezó y cómo va ahora pero tú como productor y que me imagino bueno ahorita nos platicas también si ustedes están metidos en la organización o totalmente el ayuntamiento se encarga ¿cómo ves este crecimiento del festival? el crecimiento ha sido muy bueno de hecho el Zacapu ya lo voltean a ver de todo el estado del estado y de fuera porque también se invitan algunos productores que vienen de otros estados ahora sí que casi siempre se empata con el festival de Uruapan entonces en Uruapan es un festival también grande el gastro cervecero y fíjate que nos hemos puesto al tú por tú con ellos es un festival que ya tiene mucho tiempo que es de particulares entonces es gente que ya se dedica a esto de la cerveza desde hace muchos más años y el de Zacapu ha funcionado muy bien tenemos por ahí la visita de muchas personas de fuera casi siempre que es un festival aquí en Zacapu se ve luego que nos vienen a visitar de diferentes estados ese festival es el que se hace también en Morelia y Zamora ¿no? el gastro cervecero sí el gastro cervecero se hace en en Zamora Morelia y Uruguapan y a nosotros se nos empata con el de Uruguapan como tal he visto que no sé qué tanto tú pero en general veo que hay como un buen arropamiento como entre ustedes cerveceros productores de posicionar pues todas las marcas de Zacapu veo al menos eso es lo que a mí me la perspectiva que me dan de que están haciendo equipo como Zacapu obviamente pues cada quien con su marca ¿ustedes tienen parte de la organización y de la logística del festival? o como te preguntaba el ayuntamiento se encarga y ustedes solamente pues van y llevan el producto y se acabó no fíjate que nosotros nos hemos involucrado desde el primer festival en en algunos este bueno en algunos aspectos específicamente el ayuntamiento principalmente nos nos facilita lo que es el lugar la plaza nos han facilitado los stands nosotros nos encargamos del del adorno del ahora últimamente hemos estado haciendo todos los stands iguales para que no haya diferencia entre los que vienen de fuera y los que estamos aquí nos encargamos también de estar haciendo publicidad de ir a gira de medios de en otras ocasiones hemos hecho cervezas colaborativas entre varios cerveceros en esta ocasión no se pudo dar por cuestiones ya de cada uno pero si como decías hay buena buena química entre los cerveceros la mayoría nos llevamos bien entonces como que a todos nos interesa lo que tu comentabas hace rato hacer que se conozca la cerveza artesana entonces eso nos ha funcionado muy bien y pues ahí vamos cuántas marcas hay en Zacapurita de cerveza artesanal creo que en este vamos a participar siete cerveceros de Zacapur pero hay por ahí otros tres, cuatro que no se han animado a hacer que ya tienen su marca que ya hacen cerveza pero que no la han no se animaron a comercializarla pero si hay buena respuesta y aparte hay buena cerveza pues ya es un número importante de hecho si cuando va uno al festival ya no sabes a cuál comprar porque conoces a varios y sabes que todas son de calidad y luego quién sabe cómo va a salir uno ahí del festival no, lo bonito es ir y probar todas si verdad si pueden si pueden exactamente ese es el reto la verdad es que a mí se me ha hecho bien interesante cómo han ido es como están bien pegados al festival de la nieve pero al final del día pues es otro concepto yo considero el festival de la nieve mucho más familiar este y no sé cómo que he visto pues este rollo que traen bandas de rock como que es para un público muy en específico pues lo lo que van haciendo en el programa y a mí me ha gustado porque pues al final del día hay que darle espacio oportunidad eventos para para los todos tipos de personas que hay pues aquí en en Zacap y empiezas tú a ver cómo la gente empieza a tener buena respuesta lo que sí yo veía creo que ya van dos veces que el clima o una vez no recuerdo que pues ahí como que la gente ya ni vamos porque que si llueve que si no llueve y no sé si ya si porque todavía es bueno ahorita no va a ser tiempo de de lluvia ¿verdad? no el festival siempre se ha hecho en en el puente largo de abril de marzo de marzo de marzo entonces se supone que para esas fechas ya no llueve pero ahora sí que el clima no no lo podemos cambiar y nos ha tocado una ocasión nos tocó que llovió llovió fuerte pero pasa algo muy curioso mientras llovía la gente se resguardó en cuanto dejó de llover la gente estaba lista para consumir me acuerdo que a ver dime no voy a estar equivocando y estoy hablando del de la nieve pero que trajeron un stand-up pero de Morelia me parece que se iba a presentar y llovió al último supe que sí se presentó porque llegó pues más gente ¿no? entonces al final del día salió pues el evento oígate que eso nos ha funcionado bastante el stand-up en en los festivales en el pasado no se pudo y este parece que tampoco vamos a tener pero hay por ahí una buena cantidad de bandas que van a estar presentándose y como dices es muy enfocado a la cerveza artesanal nos ha tocado por ahí ya este que en otras ocasiones ahí también llegó a haber mariachi llegó a haber este grupos un poquito diferentes y nos dimos cuenta que realmente nos funciona más lo que se ha estado presentando más el rock que les cae exactamente y se siente como esa esencia que dices estoy en el festival de la cerveza o sea yo vas al de la nieve y como que buscas otra que el mal el folclórico que no sé otra cosa y eso es bonito o sea que cada festival tenga su su esencia y que atraiga pues públicos diferentes ¿cómo describes la cultura cervecera aquí en Sacapú Armando? yo pienso que la cultura cervecera va empezando es algo en lo que realmente tenemos que seguir trabajando los cerveceros todavía aquí como comentaban hace rato a la gente le parecen muy fuertes muy amargas pero cuando la gente empieza a probar cuando la gente le explicas qué es lo que va a tomar o cómo lo debe de tomar es cuando le empieza a agarrar cariño y empezamos a buscar algo diferente no sé si les ha tocado supongo que sí en un restaurante normalmente te saben ofrecer en base al platillo que estás pidiendo te ofrecen el maridaje perfecto para para tu comida con la cerveza entonces muchas veces nos al principio sobre todo nos criticaban que se estuvieran haciendo festivales de cerveza en Sacapa porque la gente creía que era un festival donde era para emborracharse que iba a haber muchos problemas que iba a haber muchos borrachos creo que han tenido la oportunidad de visitarlos y es de resaltar que la gente no va a emborracharse no va a ocasionar problemas la gente va a conocer la gente va a saber cómo tomar y eso hace mejor el estar vendiendo cerveza que nada más darles no sé o sea no por poner nada de mal pero la cerveza comercial por ejemplo es muy difícil que te la estén recomendando con algún platillo cosa muy diferente con artesanal esta sí si tú por ejemplo te tomas una cerveza como la que les comentaba de de coco y te la comes con un pastelito de chocolate está riquísima dice uno cómo cómo te vas a tomar una cerveza amarga con un pastel de chocolate sí liga muy bien así es como hay que ir buscando ir preguntando de qué manera podemos combinar eso es lo que te iba a preguntar ¿has ya maridado alguna de tus cervezas con algún platillo típico de la región? sí de hecho las cervezas oscuras se llevan perfecto con las enchiladas se llevan con las carnes marinadas un platillo que va especiado se lleva un poquito mejor con las cervezas oscuras un platillo que es por ejemplo de pescado se lleva mejor con unas cervezas claras así es este ir viendo cada estilo tiene su maridaje perfecto en realidad pues no estábamos digamos es algo nuevo para mucha gente el hecho de que vayas tú a una cata de cerveza si se le dice cata igual que lo del vino y que también puedas tú aprender cómo detectar qué es lo que contiene y demás y eso pues yo creo que ahorita para los jóvenes pues ha sido atractivo porque van creciendo con esa cultura pero para la gente que a lo mejor te digo antes no estaba acostumbrada a que hubiera diferentes estilos o sea una clara o una oscura era como lo clásico y que no había pierde te quería preguntar este o sea porque nosotros podemos pensar ahorita nos hablabas como de elaborar pues la cerveza pero no solamente es elaborar la cerveza ni envasarla sino estamos hablando aquí de que al final del día pues este es un emprendimiento es una empresa tuviste que pensar también este pues en un nombre en tener una imagen ¿por qué Paulina? Paulina este nombre de mi hija nombre de tu hija nombre de mi hija desde que por ahí me decidía que iba a participar a comercializar la cerveza me gustó el nombre como para para la marca de la cerveza pero como dices no es solo el hecho de envasar sino nuestro logo también tiene un significado si se fijan aquí en la parte de abajo esta partecita de abajo representa lo que es la cerveza perdón la laguna de Zacapu la parte del piquito aquí arriba es el cerro del Tecolote y las los circulitos que es una bebida gasificada y por aquí arriba viene lo que es la malta entonces también tiene su su significado ¿qué es la identidad? pues que le da porque es una cerveza artesanal de Zacapu queríamos que fuera algo digo queríamos porque aunque yo fui el que inicié el emprendimiento pues toda la familia ahí me ha apoyado toda toda mi familia se involucra en el en la elaboración algunos me ayudan mi hijo me ayuda en cierta etapa mi hija en otra mi esposa entonces entre todos decidimos que queríamos que fuera representativa realmente de Zacapu que llevara algo de no nada más el hecho de que se hace en Zacapu sino que representara un poquito de lo que es la laguna de lo que es el cerro del Tecolote por eso estamos en lugares emblemáticos fíjate que un dato curioso es la primera cerveza artesanal que probé en la Paulina y fue por despecho porque unos meses atrás una Paulina me había mareado el corazón ¿qué dijiste? voy a probar a ver aquí mero a ver esta como me trata sí y ¿qué nos puedes comentar respecto al alcohol? ¿por qué las cervezas artesanales están consideradas que traen pues más grados de alcohol o siente uno no la sabe tomar o sí porque a diferencia de una comercial vas a encontrar en los estilos de cerveza artesanal vas a encontrar una una gama muy amplia vas a encontrar cervezas que tienen desde tres grados de alcohol incluso cervezas sin alcohol artesanales también las hay pero ahora sí que mucho tiene que ver más bien el estilo el estilo te va marcando debe de estar entre ciertos grados de alcohol para que pueda ser el estilo debe de estar entre ciertos grados de amargor para que esté dentro del estilo entonces ahora sí que más bien cuando vamos a un festival o algún lugar donde vamos a probar una cerveza artesanal pues hay que empezar por algo que a nosotros nos llame la atención un ejemplo si a ti te gusta el café pues puedes pedir una cerveza que tenga un toquecito a café si a ti no te gustan las cervezas tan alcohólicas puedes pedir un ejemplo una cerveza Blondale que viene más bajita de alcohol o puedes pedir no sé si no te gustan los sabores tan fuertes que es a veces lo que lo que la gente nos dice que están muy fuertes los sabores o el amargor puedes pedir por ejemplo en este caso una cerveza frutal esta es una cerveza que le hacemos una mezcla también con ciruela entonces no es tan amarga y tiene un toquecito de la fruta no va a ser tampoco como una bebida refrescante de esas como una caribe sino es simplemente una cerveza con un toque de fruta y eso pues ya hace diferencia ya empieza uno a ver entonces a mí a lo mejor no me gusta tan fuerte me voy por una más bajita en alcohol más bajita en sabores ¿cuántos estilos manejas hoy en día? ahorita estoy manejando ocho estilos ocho estilos entre esos ocho manejo dos frutales una esta que es de ciruela manejo otra que lleva una mezcla de mango y piña otra cerveza de los estilos que manejo es una Irish Red una cerveza este estilo irlandés la Porter que es como las suavecitas de los de los sabores a a granos tostados manejo la que les comentaba hace ratito que es la Oatmel Stout una cerveza con avena ya es un poquito más fuertecita tengo una Blondale también una una rubia y manejo la la Suite de Stout que es la que lleva coco y la más reciente que tengo que apenas el festival han pasado la la Metic que es una IPA una Indian Pale Ale como les decía la característica de esas es el amargor excesivo que tiene es descompensada completamente a lo que lleva de de maltas de azúcar y de todo esa se va mucho en el amargor ¿y cuál de todas esas cuál es la que tiene mayor grado de alcohol? la de coco la estamos sacando de 7 grados no manejo este ahorita estilos así tan altos en alcohol por lo que comentabas hace rato ahora sí que los hago a mi gusto pero me tengo que adaptar a lo que la gente quiere no irme tanto al alcohol ¿por qué? porque me limito un poquito más en en las ventas ¿y esa es tu favorita? ¿la de coco? ¿cuál? la de coco me gusta a mí me gusta la Indian Paylake y la Hotmail bueno ahora sí que depende mucho el estado de ánimo hasta el día el momento y todo sí por ejemplo a mí cuando está haciendo frillecito se me antoja más una cerveza oscura una fuertecita así que que se sienta cuando hace calorcito pues algo más más clarito más frutal y sacas las cervezas así en reuniones a viernes sí no soy no somos a lo mejor tan tan cerveceros de de hacer específicamente para una reunión pero normalmente tengo cerveza y sí aparecen ahí en las reuniones familiares ¿y cuál es la que más te pelean? la que más más me pelean es la de coco es de hecho es de la cerveza que más hago es la que la que más este ha funcionado con el gusto de la gente actualmente dónde estás o cuáles son los puntos de venta cómo distribuyes tu producto ahorita tengo venta en las vinaterías La Pachanga una la que está ubicada en General Pueblita y la que está ubicada en Zaragoza también en Multivinos que está ahí en unos pasitos de Telmex ya tenemos con el amigo Freddy Molina en Chevrolet también la tenemos ahí en la venta y tenemos en pizzas Gourmet con Jaime unas poquitas preguntarte Armando qué se necesita para iniciar a elaborar tu propia cerveza hablando como de equipo y es caro todo eso que necesita aún en cuanto te vas metiendo más te das cuenta que es un mundo en el que el dinero no alcanza para comprar lo más nuevo entonces se puede se puede iniciar este muy fácil cuando cuando empecé tenía un molinito de de esos con los que muelen el maíz que le dan con la mano sí inicialmente para quebrar el grano de la cebada una olla por ahí le quité la olla a mi señora una olla de aluminio y básicamente con eso con eso puedes empezar tengo lo importante que vayas viendo que no es tan difícil hacerlo yo creo que que a mucha gente le pudiera pasar como a mí de que estábamos haciendo la cerveza y nos dicen pues ya está lista ya terminamos el proceso y me quedé así como que onda o sea si vamos empezando a poco ya me la puedo tomar entonces pues lo que más se necesita después es paciencia porque casi ningún cervecero tenemos paciencia de dejar que termine el proceso para probar nuestra creación ¿tiene fecha de caducidad una cerveza de sanar? como tal no tiene fecha de caducidad como te decía el lúpulo hace que se conserve lo que sí es que va perdiendo algunas algunas características en este caso por ejemplo el lúpulo mientras más tiempo tiene empieza a perder el amargor entonces hay estilos que les favorece por ejemplo las cervezas oscuras mientras más tiempo tienen hay cervezas se les llama de guarda que su punto óptimo para consumirlas es al año o dos años de haberlo elaborado nada más que también pues son cervezas que si las dejamos almacenadas por tanto tiempo pues nos genera un costo más alto tenerlas ahí en esto entonces pues llegamos a probar por ahí cervezas buenas o incluso nosotros llegamos a dejar pero pues como negocio si es un poquito más difícil porque pues necesitamos estarlas moviendo ¿quién tienes a alguien más que te apoya aparte de tu familia digamos en la elaboración o tú solito y tu familia prácticamente nada más mi familia somos quienes estamos por ahí este elaborando cerveza paulina oye alguna vez había escuchado que también digamos es un indicativo importante como la cantidad de espuma que tenga si tiene algo que ver depende mucho del estilo si el estilo también te o sea el estilo también te marca tanta espuma te marca el color este a lo mejor no te marca como tal tanta espuma debe de tener pero si te marca una cierta cantidad o una retención de espuma dependiendo de lo que se le agrega puede durar o más o menos o tener más este más espuma es curioso porque la cerveza por ejemplo una cerveza Oatmel no tiene la misma cantidad de CO2 el CO2 es lo que hace la burbujita entonces si tú lo comparas por ejemplo con un estilo alemán las cervezas alemanas tienden a tener mucha espuma y un estilo oscuro tiene espuma mucho más baja espuma y gasificación entonces si si depende mucho del estilo en las características de cada cerveza ok bueno pues pasando a otro a otro momento nos pudieras ir enseñando y compartiéndole aquí a los que ven el podcast como podemos degustar una una cerveza porque veo por ejemplo aquí pues tú traes estos vasos he escuchado también la recomendación uno está acostumbrado que la comercial te la tomas así en la botella y siempre he escuchado que nos dicen que lo ideal o lo óptimo es que la pongas en un vaso por la cuestión de la oxigenación a que no vas a ver igual si te la tomas en la botella si la cerveza artesanal ahora sí que hay que hay que degustarla hay que disfrutarla la cerveza primeramente pues se recomienda un vaso más amplio en la parte de arriba para que la puedas servir como tú decías la oxigenes y antes de tomar tomarla sientas el aroma de la cerveza una vez que ya sentiste el aroma estás más despierto a los sabores que te puede dejar esa cerveza otra cosa importante también es que por ejemplo la cerveza comercial casi siempre nos han dicho que hay que tomarla a cero grados o bajo cero entonces la cerveza artesanal no la cerveza artesanal para poder degustar bien sus sabores para poder identificar los matices que tiene es mejor tomarla un poquito más caliente no la vamos a tomar como tal al tiempo pero sí la vamos a tomar a lo mejor dependiendo del estilo a unos 6 grados 5 grados pero nunca abajo de cero lo que pasa cuando tomamos cerveza a cero grados o menos de cero grados es que nuestras papilas gustativas se adormecen y ya nos sentimos ya no detectamos no detectamos los sabores los sabores pues si nos puedes hacer el honor a ver bien ¿cuál destapamos primero? la frutal la frutal para vamos a hacer como nos marca las degustaciones que deben de ser iniciar de lo más bajito a lo más fuerte también hay una también es importante cómo las sirves ¿no? o sea porque siempre nos han dicho que la cerveza debemos de no generar espuma la espuma para lo que nos sirve es para que nuestra cerveza no se dañe que no se oxigene de más y pierda sus características entonces lo adecuado es que nuestra cerveza siempre tenga espuma pueden ver la cantidad de espuma y bueno está bien padre la burbujita bien finita sí es característica de cada de cada estilo vamos a ver que que hay este cervezas que son muy oscuras y la espuma es muy blanca o al contrario este cervezas no tan oscuras con una espuma más más cafecita entonces todo todo eso va siendo este pues disfrutarlas diferente ok y ya una vez que la tenemos en el vaso que sería lo siguiente la vamos a agitar un poquito agitamos un poquito y nos vamos a al olfato ya una vez que lo olimos estamos un poquito más más conscientes de que es lo que vamos a tomar lo que nos recomiendan es un sorbo pequeño mantenerlo en la boca un poquito que se tome la temperatura de nuestra boca y entonces tranquilo lo estás diciendo ya ya no va a tener foto esta es la de ciruela es la de ciruela si lo que les comentaba no vamos a encontrar como tal una bebida como una caribe cooler sino es el el toque de la cerveza con un poquito de fruta y la fruta pues normalmente también tiene azúcares esos azúcares también al ponerla a fermentar con la cerveza también nos convierte en alcohol entonces vamos a notar ciertos matices no vamos a sentir como tal el sabor de una ciruela sino solo lo que nos queda de del sabor el sabor está rica para mí a mí se me gustan más también este con lo del café o el chocolate o así más intensas también pero está rica está buena porque no está bueno a mí casi así como más dulces no me no me gustan mucho sí está pues en cierta forma son de las cervezas así un poquito más dulcecitas ahorita destapamos la la porter para que vean también un poquito la diferencia con una con una cerveza ya oscura con notas a café un poquito a chocolate y más amarga está chido ¿no? que puedes tomártela así al tiempo a mí como me encantan tomármelas al tiempo y también me encantan tomármelas brías raste que no te gusta ahora sí que esta cerveza si se fijaron no está completamente al tiempo por ahí sí no se está amantuviendo un ratito en el refrigerador fresca pero la idea es poder degustar los sabores los sabores y participaste en el diseño de la etiqueta y todo eso por ahí nada más dimos ideas ahora sí que una persona especializada se tuvo ahí este el conjunto de ideas y en base a eso nada más me dijeron tú dime más o menos qué es lo que quieres que lleve a qué quieres que se parezca ya más o menos este teníamos la idea ya me da un poquito y por ahí él nos ayudó a elaborarla pues es como me imagino pues ustedes como bien padre o mucho orgullo es decir es mi chela es mi marca mi imagen o sea toda esa lo que conlleva ¿no? al final del día hacer tu propio producto sí 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 es este muy muy gratificante y más gratificante todavía es cuando se acerca una persona a comprarte una cerveza y regresa por otra eso eso nos hace ver pues que que estamos haciendo las cosas bien tenemos este la fortuna de contar con clientes que ya año con año nos acompañan nos nos están este visitando a los festivales pero también es gente que que ya durante todo el año están consumiendo nuestra marca ahorita nos ha pasado mucho que antes no había como algo representativo de Zacapu para cuando salías de aquí llévala a los familiares entonces ahora ya la gente va y busca una cerveza que se echen Zacapu y que puede llevarla y algo también bonito que nos ha pasado es lo que decía Eduardo por el nombre ha habido gente que solo por eso la prueba entonces también creo que creo que nos ha nos ha servido el nombre también y si así que este pues consumamos local aquí hay buenas varias marcas tengo varios ahí amigos cerveceros y que también interesante es que aunque lo que decías hace rato con la de dos oros o sea podrían ser digamos los dos estilos como de la misma línea pero cada quien tiene pues su su punto y ahí ahora sí que para todos los gustos ¿qué significa ese RM y el IBUS el SRM es el color y los IBUS es el amargor mientras más alto sea el nivel de IBUS es más amarga la cerveza esta pues es muy bajita esta tiene menos si ves tirándole el chile el chile este la porter es más elevado el SRM que es el color y los IBUS también tiene 30.5 estanda bajita estanda en 15 IBUS la cerveza de SRM también es muy bajito tiene que ver algo que sean envases oscuros si la cerveza bueno tiene muchos factores que le afectan entre ellos la luz solar es lo que más no sé si les ha tocado por ahí que han consumido una cerveza clara y mucha gente dice que se siente como el olor a zorrillo a orines de zorrillo eso es ocasionado porque la luz le da directamente a la cerveza perfecto si entonces lo más adecuado si es una botella ámbar o se protege también un poquito más en la lata en la lata también se conservan muy bien perfecto ¿cuáles has probado Rafa? yo bueno he querido aventarme un turcito pero voy con mis compillas de Josefinit voy con el con el quien más con el Armando luego voy con Freddy regresas con Armando luego ya me quedo chismeando con Freddy yo la verdad no había tenido oportunidad de probar este chela si había visto este tu marca y todo pero no la había probado este pero este año ahí ahí voy a andar con las de mango a ver le gusta la de mango la de mango está rica está tan sabrosas ¿quieren probar la otra? pues vamos con la otra esta anda muy borracho como que le están le afectó tener las cervezas ahí Rafa está ten ajá sí bueno lo más correcto en este momento sería enjuagar los si quieres que los enjuague no hay problema sí sí no hay problema no es tanto ¿me sirven? va a ver ahora primero a Eduard che Rafa tú ibas a tener unos tacos cabrón oigan por favor no hagan micheladas con la cerveza artesanal porque se ha escuchado cada cosa ahí esta cerveza no se mezcla ¿verdad? o en un o sea o en o sería lo correcto si con otra cosa lo queremos mezclar no sé ustedes que les han enseñado no fíjate que la cerveza pues ahora sí que más bien hay que hay que disfrutarla por ahí este lo que se comenta mucho es que las micheladas y el limón se le pusieron a sanar la cerveza para tapar los defectos entonces si la cerveza está en buen estado pues hay que disfrutarla como tal sí nada de gomichelas ni nada de eso no se no se antoja ni ponerle el limón no la neta no no me imagino que una michelada con esto pero o sea no precisamente a lo mejor con este estilo pero he visto como que con estilos más claritos luego la gente quiere pues ahí este inventar cosas pues ahora sí que que si yo vendo la cerveza le recomiendo lo mejor al cliente como la puede disfrutar mejor pero a final de cuentas pues cada quien decidimos qué hacemos con nuestras bebidas es su chela y está bien si quieren hacer su michelada pues ahí no yo definitivamente son más de estos estilos sí un poquito más más amarga los sabores a la malta entonces se siente que la pruebe pero a mí sí me late bastante esto sí un poquito diferente me ha tocado por ahí comparar bueno el estilo no se puede comparar como tal pero hemos mezclado o tomado al mismo tiempo una cerveza comercial de las oscuras de las más negras y una cerveza de nosotros o de algún otro compañero y es demasiado el cambio de matices de una a otra empiezas a a diferenciar mucho ahora sí que también el estilo cambia los estilos que yo manejo son tipo Ale que es una fermentación alta la mayoría de las cervezas que nos venden comerciales son estilos Lager que son de fermentación baja la temperatura a la que se fermentan normalmente una Lager es este 5 o 6 grados una cerveza de este tipo la andas fermentando en 18 grados más o menos es eso nos hace también este diferencia porque te permite que se conserven ciertas características de la malta del úculo hasta de la levadura y el tiempo cuánto más o menos tarda una cerveza artesanal en estar más o menos se lleva alrededor de 30 días 30 días y hablando de una cerveza comercial supongo que esas duran una cerveza en una semana está lista hay maneras de acelerar los procesos pero eso también nos hace diferencia de una cerveza artesanal a una comercial tratamos de darle el tiempo necesario para ofrecer un producto de calidad que ahora sí que sea el los ¿cómo se llama? o el proceso pues sea natural ¿no? o sea como esto sin estarle metiendo agentes ahí que sin meterle adjuntos como por ejemplo el arroz o el maíz o incluso también hay cervezas artesanales que llevan adrede el maíz y le da ciertas características pero no tratamos de ocultarlos con con pura cebada sino ese estilo va en específico con ese propósito pues las cervezas también con trigo pues también son más refrescantes la mayoría de las alemanas van con con un poquito de trigo entonces toda cada cerveza tiene sus sus características ahora sí que más bien cuando vamos a a comprar una cerveza este hay que ver qué es lo que lo que buscamos y así pedirla no tengas miedo a probar pues una cerveza artesanal porque hay gente que definitivamente pues no se quiere pues animar es como el tema del mezcal hay gente que dice no siente que se van a poner edébrios en un 2x3 pero bueno también el mezcal tiene su manera de tomarlo entonces lo mismo pues hay que aprender hay que informarnos para pues tener la posibilidad de degustar de degustar buenos productos efectivamente este Eduard ¿te has puesto alguna borrachera con cerveza artesanal? borrachera borrachera no pero sí me quedé así como que el año pasado que fui al festival te digo andaba ahí con Armando con Josefinita con el Freddy y ya de repente me quedé ahí con el Freddy tristeando wey este platicando de del festival de nuestra participación y la fregada pero pedo pedo andaba solo era dolido has de haber traído mucho dinero para haber andado ahí de stand en stand saco esto porque justo para la la siguiente pregunta ¿es cara una cerveza artesanal? una cerveza artesanal no es cara es costosa porque es costosa porque cada cerveza que pruebes vas a ver la calidad vas a sentir la diferencia a lo mejor puedes ir y comprarte un 6 de cerveza comercial te las vas a tomar y ahí si empiezas a perder un poquito el juicio esta la diferencia es que no vas a estar tome y tome cerveza vas a estarla disfrutando y aunque tengan un poquito más de grados de alcohol te vas a sentir siempre consciente no pierdes la razón a menos que tomes mucho ¿cuál es el costo promedio de una cerveza artesanal? más o menos 60 pesos 60 pesos sí todo depende también hay cervezas artesanales ya de más nombre que sí son bastante caras te puedes llegar a encontrar ya cervezas de 400 500 pesos y el tamaño pues de una chela el tamaño de una cerveza sí hay cervezas pues te digo como todo esto es internacional llegas a encontrar ya de todo gracias al internet pues ya ya encontramos de todo aquí todo nos puede llegar a sacar entonces sí es un es un mundo muy grande donde vamos a encontrar cervezas a lo mejor también más baratas que puedes encontrar a veces promociones que ponen en algunos supermercados de cervezas artesanales y que la verdad vale probarlas vale la pena probarlas ya han vendido así un seisito de las marcas así de Zacapu sí fíjate que con el amigo Freddy por ahí este hemos estado tratando de impulsar la cerveza Zacapense y es la idea este no sólo enfocarnos en una marca sino tratar de dar a conocer lo que se produce en Zacapu como tal ustedes están como un gremio digamos hay como alguien que los va coordinando o solamente digamos suelen reunirse pero son cuestiones así eventuales o si llevan un trabajo en conjunto llevamos un trabajo ya de tiempo que pues principalmente empezó por los festivales donde nos reunimos para ver este como preguntabas hace rato que nos falta que se ocupa que salió bien que volvemos a repetir que no entonces eso nos ha hecho que estemos un poquito más unidos no tenemos como tal una directiva una directiva ahora sí que nos enfocamos muchas veces a lo que alguien del grupo puede hacer y lo encargamos o vemos las características de cada quien y en base a eso vamos tomando decisiones perfecto pues para cerrar este podcast Armando que le recomendarías a alguien que tiene la inquietud de elaborar su propia cerveza lo único que le recomendaría es que se anime ha habido aquí en el municipio recientemente hubo dos dos este cursos cursos donde la gente de aquí de Zacapú pudo aprender ahora ya los están dando también compañeros de aquí de Zacapú entonces simplemente que se animen que se acerquen muchas veces si no es posible a lo mejor algún curso con alguno de nosotros mismos cerveceros pueden tener la confianza de acercarse y decidirse o acercarse simplemente para conocer el proceso estamos todos disponibles para hacerlo por curiosidad vamos a hacer nuestra chela Edor Edor no va a dejar que termine el proceso cuando ya va a estar probándolas yo sí más bien ahorita estaba pensando este episodio le habría encantado a nuestro amigo el viajero chingado tenemos un amigo que pues no sé y cervecero y ahorita pues aquí traigo otra proyecta que me regaló él un borracho probó un muchacho borracho bueno ahorita que decías eso justamente también hay que hacerle promoción al festival y no verlo como un evento yo creo que la verdad donde si hay mucho borracho y no me importa lo que digan es el 15 de septiembre ahí sí se salen las cosas de las manos pero no el festival hay que verlo como parte de algo cultural y son de las pocas cosas que tenemos ahorita en Zacapu que nos están pues llevando a otros lugares que decimos yo creo que Zacapu ya está pues para eventos de este tipo pues hay que apoyar mucho al festival recuérdanos las fechas por favor y en qué plaza es donde se lleva a cabo el sitio es la plaza reforma y es el próximo 16 y 17 de marzo 17 de marzo plaza reforma es la que está frente a la presidencia porque muchos ni siquiera saben el nombre también conocida como la de los viejitos de los viejitos otra manera que luego les digo porque no puedes ir aquí entonces 16 y 17 de marzo por ahí va a estar el séptimo festival de la cerveza artesanal de aquí de Zacapu vienen bandas invitadas de otros lugares algo que nos puedas adelantar vienen bandas no sé todavía darles los nombres exactos porque pues todo está en proceso pero estén al pendiente de las redes sociales vamos a ir poco a poquito ahí haciéndoles saber quién y quién nos va a estar acompañando también igual para que para que vengan y conozcan cervezas no solamente de los zacapenses sino también de compañeros principalmente del estado de Michoacán vienen cerveceros de Morelia ¿Tlaza Salca estaba otra vez? no sé si va a estar el Tlaza Salca pero es uno de los invitados entonces todavía no tenemos como confirmados confirmado todo pero ya empezó a salir publicidad ya poco a poquito vamos a ir dando ahí más a conocer qué eventos va a haber más información Eduard Libian va a estar en el Festival de la Cerveza todos desde el primer día de la Cerveza si no van a estar tocando en la banda seguramente por ahí van a andar degustando también y por favor porque me tocó ver el año pasado decíamos efectivamente estamos en un lugar público es justo el centro de Zacapu podemos tomar pero cerveza artesanal porque no faltan los que son bien vivos y andaban comprando sus seis ahí de otros lados que pues ni es justo y aparte vi que la policía sí les estaba deteniendo llamando la atención porque no es para que la gente vaya y agarre su tomadera de cualquier cosa se trata que degustemos la cerveza artesanal hay muchos stands de comida también entonces al final del día esto es una derrama económica para el municipio si genera ese movimiento ahí en el dinero entonces pues hay que apoyar hay que apoyar aquí a todo lo local y sobre todo darse la oportunidad de probarlas porque o sea no se compara la calidad la verdad a mí me gusta mucho más la artesanal te deja mucho mejor sabor de boca y pues la neta anda más a gusto así como que hasta ¿verdad? traes ahí en el retrogusto el saborcito agradable a gusto así que los invitamos a que no se pierdan el próximo festival de cerveza y no sé Paulina la podemos encontrar tienes página donde te puedan seguir si nos encuentran así como cerveza paulina artesanal en face y en instagram en instagram ok pues a seguir pues a esta marca de aquí de Zacapu recordarles que todos los martes a partir de las 7 de la tarde un episodio nuevo por ahí vamos a seguir trayendo invitados de diferentes temas estamos planeando salir de Zacapu y vamos a ir a grabar ahí algo interesante con personas de pues de de Morelia ya por ahí les vamos a estar pues dando a conocer todo esto que estamos haciendo pues sobre todo para que ustedes puedan tener un espacio en el que se informen se eduquen pero sobre todo la pasen bien pues ya ahí queda la invitación al festival de la cerveza donde estará nuestro amigo y más compitas pues principalmente dense la oportunidad de probar estas cervezas ahorita nos encantaría darles un chorrito a cada uno de los que nos den pero pues ahí va a haber para que consuman ese día muchas gracias Armando por haber aceptado la invitación gracias Rafa gracias Eduardo cuando gustes pues aquí tienes el espacio le vamos a seguir pues la pista también ahí a Paulina al festival y nosotros lo que queremos pues también es apoyarnos aquí entre pues paisanos así que le decía a Eduard al ratito platicamos contigo de pues de alguna propuesta que traemos ahí también para que se las hagas llegar a tus compañeros muy bien pues muchas gracias gracias por invitarnos y aquí estamos a la orden pues nos vemos hasta la próxima hasta luego saludos Chau 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 Chau